Estamos con Nicolás Solea, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Vamos a hablar con él de muchos temas, principalmente de cómo los productos químicos nos afectan a nuestra salud y también al medio ambiente. Nicolás, ¿qué tal? Cuéntanos. Muchas gracias. Primero, antes que nada, es un placer hablar contigo. El mío. Cuéntanos por qué está pasando que vamos a un supermercado y mucha gente realmente creemos que estamos comprando productos que son saludables, porque si no dices, ¿por qué los venden? Y realmente, en muchísimos casos, en realidad contienen efectos, productos que tienen efectos nocivos en nuestra salud. Así es. Como se comenta y se sabe, el conocimiento científico quizá va por delante de la regulación. Y en muchos casos hay un retraso entre la aplicación de lo que se conoce y la puesta en el mercado o el mantenimiento de algunos productos. Ese retraso, en algunas ocasiones, es demasiado grande, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los contaminantes que tienen actividad hormonal, son ya 23 años de financiación por parte de la Comisión Europea a grupos de investigación para demostrar que eso está ocurriendo, pero muy poca actividad en regulación. De hecho, se piden más pruebas sobre los riesgos ligados al consumo de esos productos, sobre las enfermedades que puedan producir, cuando eso es una forma errónea de abordar el asunto. No somos nosotros los que tienen que demostrar que algo es malo, es el proponente del producto el que tiene que demostrar que es inocuo. Eso se llama la reversibilidad de la prueba de la carga. Entonces, lo que pedimos y lo que exigimos es que se sea mucho más cauto a la hora de autorizar productos que están en entredicho. ¿Cómo podemos identificar estos productos o que un producto no nos va a beneficiar? La pregunta es muy relevante, porque uno no puede tener todo el conocimiento. Habría que tener un buen conocimiento de los sistemas de producción, de los componentes. El etiquetado, en muchas ocasiones, es incompleto. El etiquetado es completo o casi completo en cosméticos y, a pesar de eso, es un galimatía, porque uno ve un cosmético que tiene 32 componentes con un lenguaje científico raro. Es decir, que el etiquetado no lo es todo. Habría que conseguir que el productor, el comercializador, estuviera de tu lado y te fuera asegurando que los productos que vende son más seguros o tienen menores riesgos. Probablemente lo más seguro es apostar por sistemas o por tiendas o por comercio que compartan contigo una visión del problema y que te procuren cosas que, aunque tú no entiendas muy bien, son más seguras. Nicolás, podríamos decir que estamos ante una contradicción, porque, por un lado, por ejemplo, has comentado que la Comisión Europea financia para que se investigue este tipo de cosas y se demuestren. Pero, por otro lado, esto no aterriza en una regulación concreta que haga que estas cosas cambien. Así es, clarísimamente lo he explicado. La financiación en el campo, por ejemplo, de la disrupción endocrina, de los compuestos químicos con actividad hormonal, ha sido muy importante durante 25 años. Nosotros nos hemos beneficiado de ello con proyectos millonarios, de competitivos, públicos y de financiación europea, que han permitido que a todo el grupo de trabajo publicar mucho, en muy buenas revistas, publicaciones de mucho impacto, pero que después difícilmente se trasladan al campo regulador. Eso es un problema que hemos muchas veces criticado, y en algunas ocasiones hasta de forma cómica, como diciendo, alguna vez tendrán que leerse lo que han pagado, porque es asombroso que aquello no se esté transformando en una regulación más estricta. Sí hemos tenido ocasión de transmitir esa información al Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo, que tiene una mayor sensibilidad que algunos otros estamentos, como la Comisión, ha recogido el guante y ha dicho, tenemos que esforzarnos en regular en el entorno de la disrupción endocrina. En el año 2013, después de unos años sin que se tomara ninguna decisión, Suecia denunció a la Comisión Europea por no hacer nada. Ante el Tribunal de Estrasburgo no había antecedentes en Europa de un país que denunciara a la Comisión Europea para presionar que se hicieran mecanismos reguladores para disminuir la exposición de los europeos a determinados compuestos químicos. Bueno, no pasó nada. Hubo un sí ya, bien, esto es difícil, tenemos que implementar. Llegó el año 2019, hubo cambio en el Parlamento con nuevas elecciones, y ahora da la sensación de que empiezan desde cero. Ayer me llamó poderosísimamente la atención una reunión que hay programada para mañana en Bruselas que se llama First Meeting in Endocrine Interruptors. Y cuando leí que era la primera reunión de interruptores endocrinos después de llevar 25 años reuniéndonos, dije, ¿quién ha puesto la primera reunión? Es decir, ¿qué pretende presentar el tema como una novedad cuando haya habido años de reuniones, de información? Yo creo una cosa, que estamos en una situación muy dramática, porque ya no sobra información. Lo que hace falta es actuar, pero ya no te hace falta más información, ya no hay que financiar más. Financiar más significa seguir alargando el proceso. Lo que falta es valentía. Esta tarde, Nicolás, precisamente tú vas a hablar sobre los plásticos, que es uno de los temas madre aquí en Biocultura este año. Vamos a tratar como el plástico del packaging de los productos ecológicos. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Pues mira, es muy curioso. Yo no sé por qué empezó esta preocupación por el plástico hace dos, tres años, de forma global. Bien, porque probablemente sea el momento muy maduro. Pero nosotros, cada vez que alguien nos pregunta que un animalito en el Ártico ha metido la cabeza dentro de unas bridas de un pack de seis Coca-Colas o de seis botellas, le decimos, a ver, ¿por qué no le prestan la misma atención a lo que llevamos años publicando? Que todos los niños españoles mean todos los días plásticos. Es decir, es un problema ambiental importantísimo en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, en los mares. Pero ese plástico ya está incorporado a nuestra dieta. Y lo que nosotros medimos es la presencia de los monómeros de ese polímero o los aditivos de ese polímero plástico en la orina, en la placenta, en la leche materna y en el cordón umbilical. Es decir, la exposición humana ya ha ocurrido. Recuerdo que la primera vez que publicamos los datos de bisfenola en orina, vieron los datos en Europa y nos dijeron, ah, lo normal. Y dijimos, no, no admitimos que me digas que es normal mear plástico, sobre todo a niños de cuatro años. Y entonces hicieron una corrección. Y ahora esos valores los llaman de reference values, los valores de referencia, porque no pueden admitir la normalidad del plástico en la orina. Y esos valores de referencia los utilizan para comparar unos países con otros y si los niños alemanes o los franceses orinan más plástico que los españoles o los italianos. Es decir, es un despropósito. Lo que ha ocurrido no debería de haber ocurrido. Y tiene consecuencias en la salud. Y el tiempo que teníamos para decidir ya ha cumplido. Ya tendrían que haberse aplicado las medidas correctoras para disminuir la exposición. Hablemos de consecuencias, Nicolás, porque al final todo esto se traduce, por desgracia, en consecuencias y muchas. ¿Cuáles son las principales? Pues mira, para nosotros, que estamos metidos en el mundo de las hormonas, ¿de acuerdo? Porque eso es disrupción endocrina. Son hackeadores. Ayer me dijeron la palabra y me gustó más. Señales que están hackeadas por compuestos químicos. Pues cualquier sistema hormonal puede verse alterado. Hemos estudiado tiroides y, por tanto, crecimiento, desarrollo e inteligencia. Hemos estudiado hormonas estrogénicas ováricas y, por tanto, cáncer de mama, endometriosis, infertilidad de la mujer. Hemos estudiado andrógenos y, puedes pensar, malformaciones de tracto geniturinario, cáncer de próstata o infertilidad del varón. Hemos estudiado metabolismo de glucosa y de lípidos y, por tanto, obesidad, diabetes. Es decir, el espectro es amplísimo. Cualquier sistema hormonal puede verse interferido por alguno de estos contaminantes y las consecuencias son enfermedades de carácter hormonal que van desde las malformaciones geniturinarias a la infertilidad, pasando por la obesidad, la diabetes, el déficit de atención o la hiperactividad. Cualquier cosa entra dentro del bloque de enfermedades. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias por mantener vosotros la atención en eso.